4 nuevas celebrities medirán sus fuerzas en la sexta edición de Ven a cenar conmigo Gourmet Edition, que próximamente llegará a 4. Los protagonistas de las nuevas entregas serán unos vips de armas tomar, 4 personalidades tan dispares como Bárbara Rey, Falete, Gloria Camila y Colate. Todos lucharán por convertirse en los mejores anfitriones y demostrar su destreza en la cocina para suceder a Sofía Cristo como vencedores del talent culinario más disparatado de la televisión. Habrá tomado nota a Bárbara Rey del menú de Sofía para conseguir el mismo éxito que su hija en esta nueva edición. La madre de la DJ ejerció de pinche mientras su heredera triunfaba y se llevaba los 3.000 euros de premio. Esta vez la veterana actriz y presentadora tendrá que convertirse en jefa de cocina para demostrar que de casta le viene al galgo. Algo similar tendrá que lograr Colate, el mediático ex marido de Paulina Rubio. Al hermanísimo de la chef Samantha Vallejo Nájera le ha llegado su turno y ahora será el quien coja la sartén por el mango para diseñar un menú de alta cocina. No hay duda de que Falete animará el ambiente con sus coplas y bulerías para intentar convertirse en el mejor anfitrión. Pero quizá con eso no le baste al cantante, que deberá meterse en harina y mancharse el delantal si quiere alzarse con la victoria. Por último, Gloria Camila, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, se atreverá con una nueva experiencia en televisión tras su paso por Supervivientes 2017. Punto. ¿Sobrevivirá ahora entre los fogones para organizar una velada a la altura de los invitados? ¡Gracias!